Ayer los guatemaltecos estábamos al pendiente del mensaje que daría el presidente de la República a través de la cadena nacional, indicando que se han sumado a la lista de municipios en alerta roja, pues varios que se encontraban en otro tipo de alertas, pero también destacando que los casos han disminuido de cierta forma. Vamos a conocer las disposiciones que van a regir los próximos días. Según datos del Sistema de Información Gerencial en Salud, hasta la fecha se han registrado 169 municipios en alerta roja, 100 en alerta anaranjada y 71 en alerta amarilla. Tenemos 11 municipios más en alerta roja, 9 menos en alerta anaranjada y 2 menos en alerta amarilla, que son los que pasaron a estar en rojo por los próximos 15 días. Pero ¿saben qué? A pesar de esto, quiero indicarle que estos primeros 15 días de apertura global, hemos visto resultados muy positivos en el número de contagiados, como puede apreciarse en la gráfica que van a ver ustedes a continuación. En ella miren ustedes todos los indicativos de los casos acumulados que hay por semana. Una semana epidemiológica a principios de los días viernes y termina la siguiente semana los días jueves. Si ustedes se fijan, en las últimas cinco semanas, después de haber tenido el pico más alto en la semana del 2 de julio, a partir del 9 de julio vemos un decrecimiento en cinco semanas consecutivas. Hemos visto días que a duras penas rebasan el promedio de lo que se mira ya en una tendencia a la baja. El mandatario de la República destacó que las disposiciones presidenciales del 26 de julio se mantienen vigentes, es decir, el toque de queda sigue vigente de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Asimismo, indicó a la población que debe tomar en cuenta que las diferentes actividades se realizarán de acuerdo a la alerta que esté vigente en cada municipio. Las disposiciones presidenciales, estimados conciudadanos, se mantienen igual por los próximos 15 días. Les recuerdo que el horario de libre locomoción es de las 4 de la mañana a las 9 de la noche del día, y la restricción de movilidad es de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente, todos los días de la semana. También resaltó que se deben tomar en cuenta las reformas que se publicaron el pasado viernes, relacionadas al horario escalonado para las actividades laborales del sector público que se mantendrán de 7 a 15 horas y de 9 a 17 para el sector privado. El horario laboral de las dependencias del organismo ejecutivo seguirá siendo de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Y para el sector privado se sugiere que el horario sea de 9 de la mañana a 5 de la tarde para todas sus actividades administrativas. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas o fermentadas de 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, y queda terminantemente prohibido el consumo en lugares y espacios públicos. Si nosotros vemos y comparamos el mundo, las cifras del mundo con las que vivamos en Guatemala, la cantidad de contagiados en Guatemala y los distintos índices, vamos a ver que nosotros, como país, hemos logrado mantenerlos por debajo de la media del mundo. Miren, en una pandemia como esta, quien debe estar en primera línea de batalla siempre tiene que ser el gobierno. Por eso hemos estado trabajando sin descanso para llevar salud a todos los guatemaltecos, por eso estamos aumentando los esfuerzos en hospitales con medicamentos, equipo de protección, y cuanto sea necesario, que quede claro, ante la pandemia siempre el gobierno va a estar en primera línea, y a mí me toca encabezar al gobierno. Miren, vamos a ver, 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 vamos a